A todo el pueblo venezolano, un abrazo, feliz año para todas las mujeres, todos los hombres de la patria venezolana. Estamos hoy iniciando las sesiones de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, como terminó el año pasado, fue un año de fracaso para la Asamblea Nacional, uno de los años que está por debajo de la media de promulgación de leyes en los últimos 15, 16 años, un año además que la Asamblea Nacional fue totalmente inútil para los venezolanos, para las venezolanas. Nos sorprendió ver discursos de diputados de la oposición felicitándose mutuamente como que había sido un año positivo, cuando es obvio que nada de lo que generó la Asamblea Nacional sirvió para el pueblo venezolano. Ni siquiera la agenda política golpista que planteó la Asamblea Nacional, los dirigentes de la mesa de la unidad, los sectores más golpistas de la oposición venezolana pudieron cumplirse. Hoy el diputado Ramos Ayub deja de ser presidente de la Asamblea Nacional y el presidente Nicolás Maduro sigue siendo presidente, como se los dijimos exactamente hace un año. Los seis meses eran una farsa. La Carta Democrática de la OEA era otra parte. El referéndum no lo pudieron lograr porque intentaron cometer fraude y además entraron en un hilo de ilegalidad, de inconstitucionalidad. En esa circunstancia, en una circunstancia de desacato, en una circunstancia de la Asamblea Nacional, además que tuvo un 60% de inasistencia a las plenarias de la Asamblea Nacional del año pasado, en una circunstancia de desconocimiento de los poderes públicos de la Constitución, llega a la sesión de instalación del día de hoy, lo cual es muy grave porque coloca al intento de nueva directiva en una situación también de inconstitucionalidad y de ilegalidad, que será el principal problema que tendrá que resolver la mesa de la unidad. Nosotros ojalá aspirábamos, veníamos a esta sesión, producto bueno de las conversaciones en privado, en público, que se habían tenido con el diputado Julio Borges, con la esperanza de que cumpliera su palabra, con la esperanza de que efectivamente cambiara la actitud grosera, prepotente, conflictiva que trajo el diputado Ramos Ayú el año pasado. Sin embargo, al escuchar su discurso, pareciera que esa silla del presidio de la Asamblea Nacional inmediatamente activa las ganas, la necesidad de ser candidato presidencial. Hoy no vimos un discurso de un diputado que va a dirigir la Asamblea Nacional. No escuchamos ni una sola frase que tuviese que ver con la agenda legislativa, con el papel constitucional que tiene que jugar la Asamblea Nacional para el desarrollo de leyes. Todas tienen que ver con un discurso de candidato presidencial. Y yo me pregunto, no solamente como diputado, sino como venezolano, ¿hasta cuándo los venezolanos tenemos que soportar las peleas internas de la oposición? Tal vez en las dos últimas sesiones del año pasado, vimos con mayor claridad de qué magnitud son las peleas internas de la oposición, comiéndose a cuchillo por quien es candidato presidencial. Y lo que vimos hoy fue un discurso más para los sectores radicales, para los sectores golpistas, que no llama a la paz, que no llama al diálogo. Nosotros insistimos, los problemas de Venezuela no se resuelven peleando, se resuelven trabajando, se resuelven dialogando. Y en esa dirección nosotros hoy extendimos nuestra mano y fue bofeteada, fue agresivamente respondida, con un discurso agresivo, inconstitucional, con un discurso de candidato presidencial y no de diputado que quiere ayudar al país. Lo lamentamos muchísimo, pero asumimos el reto, es una mala copia del diputado Ramos Ayú. Y va a tener, y va a tener, y va a tener, y va a tener el mismo resultado que tuvo el diputado Ramos Ayú. Nos encontraremos dentro de un año, el 5 de enero, viendo bajar del presidio al diputado Julio Borges y el presidente Nicolás Maduro será en la presidencia. Es triste, es triste porque eso nos hace perder el tiempo a todos los venezolanos. Es triste porque esta Asamblea Nacional pudiera ser un espacio de encuentro, de diálogo, para unir toda la fuerza que tiene la revolución y la fuerza que reconocemos que tiene la oposición para resolver los problemas concretos. Sin embargo, la ceguera política, el golpismo, como la actitud antidemocrática y las ansias de poder por ser candidato presidencial, nubla a los dirigentes de la oposición. Asumimos el reto y seguiremos defendiendo al pueblo venezolano. Bueno, como jefe de la fracción de la MUD, el diputado Julio Borges y mi persona nos reuníamos en todas las sesiones y en todas él insistía en que no estaba de acuerdo con la actitud golpista, en que quería sentarse en la mesa de diálogo. Ellos firmaron en la mesa de diálogo el acuerdo de colocar a la Asamblea una situación de acatamiento al Tribunal Supremo, a la Constitución y no cumplieron por sus conflictos internos. Ellos firmaron en la mesa de diálogo trabajar contra el boicote económico y no cumplieron. Ellos firmaron en la mesa de diálogo convivir en paz y no cumplieron. Bien, era parte de las declaraciones del diputado Héctor Rodríguez, quien repite entonces como jefe de la bancada del gran pueblo patriótico, aseguraba un poco que el discurso del actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, no era acorde precisamente de todo lo que se había conversado a solas con precisamente el actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. Ok, como ustedes pueden ver, seguimos totalmente en vivo a través de las pantallas de Capitolio TV. Sobre esta, ya finalizó como tal, la, esa elección de la nueva junta directiva. Ustedes pueden ver a través de las pantallas como el actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. Saluda a los presidentes, a quienes están precisamente en el hemiciclo de sesiones. Vemos que a su lado está otro de los invitados especiales, Carlos Ocariz. Está rodeado precisamente de todo, de todo, de todos los diputados que a esta hora se encuentran en el hemiciclo. Reiteramos entonces Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2017. Además, ya el primer, la primer, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional es entonces el diputado Freddy Guevara y en la segunda presidencia entonces la ocupa Denny Fernández. Además, como jefe de la fracción parlamentaria de la mesa de la Unidad Democrática está entonces el diputado Stalin González. Ya justamente cuando salgan del hemiciclo de sesiones, entonces entrarán, saldrán al palacio, a los jardines del Palacio Federal Legislativo un poco para rendir honores a la Asamblea Nacional como institución. Ya el grupo de personas han podido presenciar, no solamente a través de las pantallas de Capitolio TV, sino también invitados especiales y otros agregados que les presenciaron, no solamente en el salón de sesiones, sino en el hemiciclo protocolar, además de los jardines donde se ha dispuesto una pantalla, precisamente donde pudieron observar todo lo que fue esta sesión. Esta sesión donde se escogió la nueva Junta Directiva para el año 2017, veíamos también un discurso del diputado Julio Borges donde se comprometía precisamente a sesionar, a salir como tal de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo y sesionar en las regiones del país, sesionar en hospitales. Él decía exactamente que era un poco sesionar donde la gente está. sufriendo, era un poco el discurso. 36.000 García 14.000 Gracias por ver el video